Soberanía tecnológica Soberanía tecnológica es uno de los objetivos planteados en el Plan de la Patria, documento diseñado por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Por esta razón, la creación del proyecto del Centro Nacional de Tecnologías Ópticas, espacio donde se fabrican instrumentos ópticos para diferentes usos en la sociedad. Este proyecto nace en el 2009 a raíz de una iniciativa del doctor Eloy Cira, donde se plantea la construcción de instrumentos y partes ópticas, ya que en el país no había ninguna empresa, ni privada, ni del Estado que produjera piezas ópticas. Cabe destacar que la importancia que tiene este proyecto en nuestra vida cotidiana. Hay múltiples actividades que están relacionadas directamente a ópticas, sea en el área de salud, educación, seguridad y defensa. Este es un espacio concebido para la investigación, desarrollo, innovación, y también para el proceso de formación de talento humano en todo lo que se quiere con el área óptica. O sea, ¿cuál es la idea de este espacio? Nosotros contamos con la maquinaria para hacer tanto la fase de diseño óptico, diseño mecánico, hasta la construcción de la pieza y hacer el preescalamiento industrial de esos prototipos y hacer la validación. También contamos con un laboratorio de pruebas de ensayos y mediciones, donde una de las ideas es que ese laboratorio sea el Laboratorio Nacional de Metrología, donde nosotros podamos hacer certificación de piezas ópticas bajo las normas internacionales ISO 17025. Mi especialización aquí en el taller se trata de la realización de ópticas para diversos dispositivos como telescopio, microscopio. La importancia de la óptica aquí en el país, en Venezuela, es importante debido a que no contamos con fábricas ni ningún tipo de personal, así que se diseñe o fabrique las ópticas. Tras un convenio bilateral entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la República de Belarus, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación estableció la creación del proyecto del Centro Nacional de Tecnologías Ópticas, adscrito al Centro de Investigaciones de Astronomía. El sentido de este diseño es que la fabricación se lleva en las ópticas ópticas, la hoja de instrumentos y la hoja de detalles. Si las hojas se mezclan en vertical, se obtiene una plaza. Seguimos muy bien, muy habilidades. Telescopios didácticos, microscopios escolares, kit educativo de óptica, entre otros instrumentos, son los que este centro tiene como meta para su fabricación. Todo esto comidas a alcanzar la completa soberanía tecnológica para la construcción del socialismo bolivariano. Gracias por ver el video.